Una mujer de 42 años fue rescatada 222 horas después de quedar sepultada entre los escombros de un edificio que se derrumbó por el terremoto del 6 de febrero en la localidad turca de Karamanmanras. Los equipos de rescate identificaron señales de vida y rescataron a Melike y Mamoglu este miércoles. El presidente Recep Tayyip Erdogan dijo el martes que más de 35.000 personas han muerto en Turquía, lo que convierte el sismo en el más mortífero desde la fundación del país hace 100 años. Además, más de 105.500 personas resultaron heridas. En la vecina Siria se han confirmado casi 3.700 muertes, lo que eleva a más de 39.000 el número total de víctimas mortales en ambos países. Muchos turcos culpan a los defectos de construcción de la enorme devastación y las autoridades siguen persiguiendo a los contratistas presuntamente vinculados a la construcción de los edificios que se derrumbaron. Turquía ha introducido códigos de construcción que cumplen las normas de ingeniería antisísmica, pero los expertos afirman que rara vez se aplican. Anne-Marie García, Associated Press.